El campeonato ecuatoriano de fútbol se inició el fin de semana donde Deportivo Cuenca recibió en el Alejandro Serrano Aguilar a Liga de Quito con triunfo Morlaco 2-0 Los goles fueron anotados por intermedio de Enzo López y Francisco Mera Independiente del Valle recibía en su complejo al Muchugruna con triunfo rayado 3-1 Kevin Rodríguez y dos anotaciones de Michael Ollo fueron para los de San Golquín El descuento fue por parte de Sergio González para el cuadro del Ponchito Guayaquil City recibía al Cumbaya Fútbol Club en el Chucho Benítez Fue un empate uno por uno donde Teodoro Paredes abrió el marcador para la visita a los 21 minutos y a los 64 empató Miguel Parrales Wallaceo Sporting Club sorprendió al conjunto del Barcelona Sporting Club la noche del día sábado con triunfo 2-1 de local a los 10 minutos Joel Preciado abrió el marcador para los locales luego a los 39 minutos de penal Jonathan Bauma empataba para los Canarios pero a los 73 minutos de penal Joaquín Vergés puso la victoria para el Super Guala El Rodillo Rojo pasó en el Bellavista sobre el Trencito Azul Técnico Universitario le pasó por encima al cuadro de la Universidad Católica al derrotarle 4-1 en el Estadio Bellavista de la Ciudad de Ambato Jefferson Caicedo, Giancarlos Blanco y Alexander Bolaños en dos ocasiones anotaron para el Rodillo Rojo por su lado Adrián Bone en propia puerta anotó el único gol de la Universidad Católica El actual campeón el papá Aucas no pudo en el inicio del campeonato ecuatoriano del 2023 en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda al sur de la capital en Chillogallo recibía la visita del recién ascendido el conjunto de El Nacional fue victoria para los puros criollos 0-2 con anotaciones de Steven Gómez y Bayron Palacios El club Sport ML en el York Cup recibía la visita del debutante en este año el conjunto de Libertad Fútbol Club que le daba a Loja luego de varios años nuevamente estadía en la Serie A del fútbol ecuatoriano fue triunfo finalmente para el conjunto eléctrico 2 goles a 0 con anotaciones de Samuel Sosa y el regreso de Miller el killer Bolaños terminó el encuentro con triunfo del cuadro azul En el cierre de la jornada de la Liga Pro el conjunto del Delfín recibió la visita del conjunto del Orense Sporting Club finalmente fue un empate uno por uno Alexis Rodríguez anotó los 36 para el conjunto del Delfín mientras que a los 67 minutos Sebastián Aziz puso la del empate así termina la primera fecha con el rodillo rojo siendo el líder ¡Gracias!